El PNV mantiene su primacía y obtiene 1.000 votos más. El Partido Popular es la segunda fuerza, aún perdiendo 10.000 votos. Casi el doble, cerca de 20.000, pierde el PCE, que queda en cuarta posición. EH Bildu gana 2.000 votos y suya es la tercera posición. En Donostia gana EH Bildu, que baja ligeramente. Le sigue de cerca el PNV y el PCE, que ganó en 2009, baja hasta la tercera posición con 8.000 votos menos. En Vitoria-Gasteiz, el PP mantiene su primera posición, aunque pierde 6.000 votos. Le siguen muy cerca EH Bildu y PCE y se descuelga el PNV. Hay datos significativos también en otros municipios. En Vizcaya, el PCE pierde más de la mitad de sus votos en varios municipios, por ejemplo, Guecho y Durango, y pierde la primera posición a favor del PNV en alguno de sus feudos. Es el caso de Portugalete. En cambio, consigue mantener Baracaldo. En Sextao, el PNV sube sin acusar el incidente del alcalde la semana pasada. En Guipuzco hay que destacar el triunfo por primera vez de EH Bildu en Eibar. Le sigue el PNV y el PCE queda relegado al tercer lugar. En Zarauz, el PNV desbanca a EH Bildu. Y en Irún, los socialistas mantienen su posición de primera fuerza, igual que en Zumárraga. Si miramos a Araba, en Yodio gana EH Bildu y el PNV queda en segunda posición. En Amurrio, aunque pierde votos, el PNV es primero y el PP mantiene su liderazgo en Ollón, La Guardia y La Bastida.